Con una inversión de $48.111.721, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, entregó obras y servicios en el municipio de Emiliano Zapata. Acompañado de la presidenta municipal de esta demarcación, Manuela del Pilar Ríos López, el mandatario estatal inauguró 11 obras de infraestructura física educativa de forma simbólica en la primaria Juana Lara Palacios, en donde detalló que de estas obras, 12 realizaron en jardines de niños, 7 en primaria y 12 en nivel secundaria, con una inversión total de $15.953.422. Arturo Núñez Jiménez destacó no solo el trabajo en infraestructura física que se realizó, sino las gestiones para mantener la gratuidad en la educación. No solo estamos trabajando en la infraestructura física del sistema educativo estatal. Cuando termine mi gobierno y el gobierno del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, habremos reconstruido, remodelado y construido obras nuevas por el 80% de las escuelas de educación básica en Tabasco. Es decir, jardines de niños, escuelas primarias y escuelas secundarias. Hemos seguido ampliando el sentido de la gratuidad de la educación. Les otorgamos a los niños hace muchos años desayunos, desayunos escolares gratuitos, libros de texto gratuitos. También les estamos entregando mochilas y útiles escolares gratuitos. Ya les entregaron las de ustedes. Y también estamos, gracias al trabajo de varios municipios, entregándoles uniforme, calzado, transporte escolar, gratuitos para muchos alumnos, para que nadie se quede sin poder estudiar por falta de recursos económicos. Subrayó que hay una atención educativa del 104% en el nivel primaria, 90% en secundaria y el 80% en preparatoria. Asimismo, inauguró las obras de mantenimiento integral de la planta potabilizadora, captación y cisterna en la cabecera municipal, coordinado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, beneficiando a 20.030 habitantes con 13.344.000 pesos en recursos. El Ejecutivo Estatal entregó 55 casas amiga del programa coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social de Tabasco, con una inversión federal y estatal de 7.051.825 pesos. Los 13 beneficiarios de la sección El Abispero, 15 de la ranchería La Isla, 17 del Aguacate y 10 de Nuevo Pochote, recibieron sus llaves y certificados. Ahí enfatizó que esta inversión es de todos los tabasqueños, por lo que instó a los beneficiarios a que se conviertan de su casa un hogar. Les estamos donando a nombre de la sociedad tabasqueña, que es la que paga con sus impuestos estos recursos. No es un regalo del gobernador o del gobierno del Estado o del presidente Peña Nieto o del gobierno federal. Es un regalo de los mexicanos y de los tabasqueños a los tabasqueños que hoy lo reciben. Y ese regalo requiere un compromiso de parte de ustedes. El regalo consiste en una casa, en un inmueble, en una construcción que tiene piso, paredes, puertas, ventanas, techos, instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias. Pero que es tan solo una casa. Y lo que les pedimos es que ustedes hagan de esa casa un hogar. La gira culminó con la inauguración de obras de pavimentación asfáltica de calles en el poblado Gregorio Méndez Magaña y Chacama, la entrega de cancha techada de usos múltiples en la Universidad Tecnológica de los Sumacinta y la modernización eléctrica en el Instituto de Difusión Técnica Número 9 con una inversión de $11.762.442. Antonio Guillén, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.